La plataforma de streaming Netflix estrenó el emotivo documental Dove, además de ser importante porque incluye una imagen del conflicto de Siria, que se quedó grabada en la mente de la documentalista y productora ejecutiva nominada al Oscar. Ami Berg. Vi la imagen de unos perros que estaban en una escuela. Había como 800 perros abandonados, contó Ami Berg a Entertainment Weekly. Escuché que a esos perros les iban a disparar en la calle en Siria. Dove ya está disponible en la plataforma de streaming. Foto, Netflix Dogs, es un documental compuesto por seis historias que reflejan el amor incondicional que existe entre los humanos, y sus mejores amigos de cuatro patas. Estoy viendo el documental de Dogs en Netflix y tengo como 15 minutos llorando. Karen Speyman, arroba Persef Skne. 16 de noviembre de 2018 ya salió la serie documental de Netflix, Dogs exclamación doble A y un episodio sobre territorio Zaguate. En serio crea una conciencia y hasta puede llegar a hacerlos llorar, apoyemos este tipo de cosas, pues sigue siendo una realidad corazón rojo. Pic.twitter.com.g8smook4c, Dani, arroba Dani Cecliano, 17 de noviembre de 2018 de Siria, Japón, Costa Rica, Italia y Estados Unidos, seis casos diferentes ya muestran el del documental Dogs. La relevancia de estos animales para el ser humano, los perros no solo nos hacen sentir amados, también nos hacen sentir seguros. En el mundo que vivimos actualmente, no importa cuán divididos estemos, debemos darnos cuenta de lo mucho que los perros significan para nosotros, y cómo el lazo con ellos nos puede unir a todos, señala la sinopsis de dicho documental. El interés de Ami Berg, documentalista de Dogs, por el conflicto de Siria condujo al segundo episodio de la serie, donde Ayam, un joven cuyo de la Siria devastada por la guerra, arriesga todo para llevar a su perro Zeus con él hasta la frontera con el Líbano. De todas las películas que he hecho en mi vida, esta fue una que quedará en el banco de mi memoria para siempre. Fue una experiencia muy emotiva y satisfactoria de hacer, en esta nota. Fue una experiencia muy emotiva y satisfactoria de los perros.